Tu forastero en tu sendero Cuando me hablas, me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Y tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te quedé No me digas que te vas, no me digas que te vas De qué sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco, yo sé bien que nunca tú me detrás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas Porque este forastero, si tú te vas, se muere de amor Solo por ti, mi nena Eso es lo que traigo Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mí En busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Inventaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte Estoy amarrada a ti Compréndelo amor, no puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor que soy un fracaso Por eso tengo ahora aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que compréndelo amor Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho, no sé yo Que en lugar de aborrecerte Tu deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Que yo te amé Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Preso de la cárcel Tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierta como el sol Amor, amor Que me escuchas o me puedes ver No me cierres tu cualidad Toma un poco de mi vida Toma un poco de mi ser Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Apagado Apagado Porque tú volcán Porque tú volcán Porque tú volcán De mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Yo que fui volcán Porque tú volcán De mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Apagado Apagado Gracias Oanchito Suerte A los participantes Y abrazo Mi cariño Para este lindo público Que también me dio a nacer Y que hoy Cantarles Es retribuirles El Señor los bendiga Y que siga la conferencia